Fuertemente armados agentes policiales sacaban de sus celdas a los reos para ser fichados y es que la Policía Nacional Civil en coordinación con diversos juzgados logró decretar el traslado de 22 reos que estaban recluidos en las Bartolinas Policiales de Usulután quienes fueron distribuidos en dos centros penitenciarios Y este día se van a llevar 19 reos hacia el penal de Izalco así también tres más que han sido enviados ya al penal de San Miguel En total son 22 que serán llevados este día los penales en mención Las autoridades pretenden con estos traslados descongestionar las Bartolinas a raíz de los recientes casos de muerte de reos en esta delegación Sí, debido a todas esas situaciones e inconvenientes que se han venido dando el hacinamiento en las Bartolinas de esta delegación es que también las coordinaciones entre las distintas jefaturas se logró obtener los cupos en el centro penal de Izalco y se nos dio la oportunidad para que se enviaran el 19 hacia Sonsonate y 3 hacia San Miguel Según el oficial de la PNC, no todos los reos trasladados han sido condenados aún Algunos se encuentran en fase de instrucción por lo que deberán esperar a un juicio donde les sea decretada una condena o sea comprobada su inocencia Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade